Hola, muy buenas. Que levante la mano a quien le sorprendió que el miércoles pasado Pedro Sánchez anunciase que debemos volver a la mascarilla incluso en exterior. A las pocas horas del anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación, pero también frustración por parte de aquellos que han cumplido siempre las medidas, argumentando que casi que se está poniendo incluso de acuerdo a los que siempre han cumplido con los negacionistas y antivacunas. De toda la reacción de redes, destaco el tuit de una politóloga, de Berta Barbet, a quien os recomiendo seguir si no lo hacéis. Barbet comentaba que algunas medidas le ayudaban a entender mejor un concepto teórico entre politólogos, Path Dependence. En castellano vendría a ser la dependencia del camino y es lo que quiero explicaros hoy. Hoy en Simple Política, la dependencia del camino o el porqué de medidas como las mascarillas en la calle. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy toca hablar de un concepto más bien teórico, pero creo que os va a resultar interesante porque al acabar el episodio considero, espero que vais a entender mejor por qué se toman medidas que en principio generan incluso incomprensión hasta de la comunidad científica, como con el tema de las mascarillas obligatorias. Antes de seguir, eso sí, déjame recordarte que si te gusta Simple Política puedes tener más haciéndote mecenas. Ya sabéis, contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios semanales y mucho más. Si quieres hacerte mecenas, sigue el enlace de la descripción de este episodio, visita patreon.com barra simplepolitica o si nos escuchas desde la plataforma ebooks, dale al botoncito azul de apoyar. Y hablemos ahora sí de esa dependencia del camino o path dependency. Lo primero que debemos decir es que es un concepto teórico que tanto podemos encontrar en las ciencias naturales como las ciencias sociales. En las ciencias naturales está ligado con nuestro concepto, el de histéresis, que significa que un material tiende a conservar una de sus propiedades marcado por cómo se ha llegado a su situación actual. Prometo no aburriros mucho con esto. Pues como hablamos de path dependency o dependencia del camino, lo que estamos diciendo es que pasan cosas en la situación actual marcadas por las decisiones o el cómo se llegó hasta el día de hoy. Digámoslo así. En ciencias sociales se ha usado especialmente en economía. Lo que dicen los economistas que siguen este concepto es que algunas decisiones tecnológicas actuales, por ejemplo, vienen marcadas por decisiones del pasado y que pueden marcar también el futuro. Ponemos ejemplos, pues fijaos en el teclado del ordenador. ¿Por qué las letras están colocadas en ese orden y no en orden alfabético? Pues porque cambiar algo, el coste de cambiar esto ahora, este orden ya el QWERTY, como lo llamamos, sería descolocar a millones de personas y, por supuesto, reducir la productividad en todo el mundo. Sí, sé que en otros países usan otro orden de letras, por ejemplo, en Francia creo que es la SERI, pero el ejemplo me sirve porque tampoco es que en esos sitios el orden sea alfabético. Por tanto, cambiar eso, que por cierto, no viene marcado porque hay una tendencia, una moda que diga que si lo pones en el orden que estamos diciendo sea mejor y se adapte mejor a las necesidades del 2021-2022, sino que viene previo y que ahora sería muy caro cambiarlo, eso es la dependencia que tienes del camino que has hecho hasta ahora. ¿Y esto en política cómo lo aplicamos? Es lo que llamamos rigidez institucional, que es cuando las instituciones políticas y sus decisiones, o cuando el resultado de una política, depende en mayor medida de las decisiones que se han tomado hasta llegar ahí. Dicho de otra manera, nos encontramos en una situación similar a hace un tiempo o llevamos un tiempo gestionando algo y hace un tiempo imaginaros que tomamos las decisiones A, B y C. Aunque en la actualidad los asesores, sean científicos o de cualquier tipo, nos recomiendan cambiar a medidas D, F y H, nosotros nos inclinamos por seguir tomando las medidas A, B y C. ¿Por qué? Porque son las medidas que habíamos tomado en su momento. Ya para comenzar, tomar medidas diferentes nos harían contradecirnos en público con el coste político y de imagen que eso puede llevar y también la dificultad que tendrá responder a la pregunta por qué antes era mejor A, B y C y ahora son mejores las nuevas medidas. Como los políticos aprecian mucho la coherencia en su toma de decisiones, en ocasiones se encuentran con esta dependencia del camino, precisamente del camino ya recorrido. Si lo aplicamos al tema de las mascarillas, hemos de pensar que una de las primeras medidas más severas que se adoptó una vez hubo disponibilidad de mascarillas, porque no recordar al principio que en las farmacias no había, que incluso Fernando Simón en una entrevista en Salvados reconoció que al principio al no haber mascarillas para todos, pues no se puso esa medida, pero bueno, una vez hubo disponibles mascarillas para todos, pues una de las primeras medidas más severas para frenar los contagios fue hacer obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, tanto en exterior como en interior. La situación es muy grave y nos ponemos mascarilla tanto en exterior como en interior. A medida que la situación de la pandemia en tanto afectación e ingresos mejoraba, las mascarillas pasaron a ser obligatorias en interior y no es que desapareciesen del exterior, pero se relajaron las medidas, lo que hizo que en la práctica se considerase que las mascarillas en exterior ya no eran obligatorias. Esa es la consideración, aunque en realidad no era así, pero bueno. En todo este tiempo se han sucedido declaraciones, estudios científicos que han puesto en duda la efectividad de llevar mascarilla en exterior. En interior, por supuesto que ayuda, pero ponían en duda su efectividad de llevarla en la calle y en determinadas situaciones que no fuesen grandes aglomeraciones. Desde hace semanas ya sabemos también que la variante Omicron del coronavirus hace estragos en todo el mundo, también en España, y el gobierno se ve obligado a tomar medidas. Se reúnen la semana pasada Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos y la medida que más revuelo generó fue esta vuelta de las mascarillas en exterior. Y aquí la dependencia del camino o paz dependency. Tomaste esa decisión cuando las cosas iban muy mal y ahora que, aunque con el 90% prácticamente de los españoles vacunados, las cifras no son nada buenas, vuelves a lo que hacías en su momento. Las mascarillas en el caso de Pedro Sánchez, toque de queda para algunas comunidades, etc. No quiere decir que esto sea una mala decisión en tanto que provoque más contagios. Es obvio que solo faltaría eso. Es decir, es obvio que las mascarillas en el exterior no van a provocar más contagios. Es decir, no es contraproducente en ese sentido. Si nos olvidamos por un momento de la frustración de la gente, ¿no? Pero es decir, no es una mala decisión en tanto vas a contagiar a más gente con eso. No. Pero para hablar de la paz dependency no hace falta que sea una mala decisión en ese sentido. Lo que se dice en la ciencia política es que la dependencia del camino te llevará a tomar decisiones que no te contradigan a ti mismo con lo que hiciste hace un tiempo. Que nadie pueda decirte por qué ahora blanco si fue negro hace unos meses. En detrimento de explorar otras opciones que incluso podían ser mejores. No decimos que esta sea mala, pero podrían ser mejores. Incluso en situaciones donde cuando tomaste la primera decisión no existía un plan B y ahora sí. Como diciendo, oye, podríamos tener una excusa y decir, es que en ese momento cuando dije blanco no había un plan B y ahora sí lo hay, ¿no? Bueno, esto es la paz dependency o dependencia del camino de manera resumida. Creo que nos ayuda a entender no sólo esta decisión de las mascarillas, sino muchos movimientos políticos. Decisiones como pactar o no pactar con tal partido. Porque hace poco critiqué a mi enemigo por pactar con él mismo. Hay otros ejemplos que podemos ver en la política y que por supuesto os pedimos que nos hagáis llegar. ¿Qué otros ejemplos de paz dependency? Ahora que ya sabemos más sobre el concepto. ¿Qué otros ejemplos de paz dependency se os ocurren? Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios, tanto en YouTube, en iVoox, en la plataforma que nos estéis escuchando, o hacérnoslo llegar a través de nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más simple política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de simple política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de simple política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No sólo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!